Bienvenido a un nuevo vídeo de ¿Qué prefieres? Una modalidad simple en la cual tienes dos opciones y deberás elegir cuál te gusta más. ¿Listo? ¡Comencemos! ¿Qué prefieres? ¡Gran respuesta! ¡Buena respuesta! ¡Me encanta cómo piensas! ¡La verdad comparto tu opinión! ¡Qué respuesta peculiar! ¡Complicada decisión, ¿no? ¡Me encanta cómo piensas! ¡Savia decisión! Tal vez hubiese elegido lo mismo. ¡Está bien! ¡Buena respuesta! ¡Vamos con la siguiente! ¡La verdad comparto tu opinión! ¡Interesante! ¡Sigue pensando! ¡Difícil, ¿verdad? Supongo que cada quien con sus gustos! ¡Recuerda suscribirte! ¡Es gratis! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ja! ¡Ahora es! ¡Vamos! ¡La verdad comparto tu opinión! ¡Ahora es! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ah! ¡Difícil, ¿verdad! ¡Suscríbete! ¡Ahora es! ¡Vamos! 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 ¡Buena respuesta! Supongo que cada quien con sus gustos. ¡Gran respuesta! ¡Está bien! ¡Buena respuesta! Complicada decisión, ¿no? Ahora, ¿qué prefieres? Fue una difícil decisión, ¿verdad? ¡Sígueme para más!